Mi Vecino Cuenta todo es complaciente Con su dueño puede hablar Cuenta todo es complaciente Con su dueño puede hablar Si suena el teléfono levanta la bocina Siendo enamorado con la perra de la esquina Es inteligente, muy elegante camina Y dice la gente que hasta sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa El perro le cuenta todo lo que pasa Desde la oficina o el salón de juntas Le contesta todo lo que el amo le pregunta ¿Qué onda mi perro? Dime cómo estás ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel En la alcoba lo mismo que ayer Dime perro qué está haciendo con él Repite perro qué está haciendo con él Sáquese perro, sáquese Ah perro condenado Mi vecino tiene un perro Hoy extraño ese animal Mi vecino tiene un perro Hoy extraño ese animal Cuenta todo es complaciente Con su dueño puede hablar Cuenta todo es complaciente Con su dueño puede hablar Si suena el teléfono levanta la bocina Y anda enamorado con la perra de la esquina Es inteligente, muy elegante camina Y dice la gente que hasta sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa El perro le cuenta todo lo que pasa Desde la oficina o el salón de juntas Le contesta todo lo que el amo le pregunta ¿Qué onda mi perro? Dime cómo estás ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel En la alcoba lo mismo que ayer Dime perro qué está haciendo con él Repite perro qué está haciendo con él ¡Ja, ja, 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 ja! Música